Desafío Champions Sendokai Wiki Sen Estela Taisen Con la Estela Taisen podrás alcanzar velocidades supersónicas y generar barreras de energía Sen Estela Taisen Pregunta ¿Qué raza salvo Fensi tras despertar la Estela Taisen? A. Los Urlock B. Los Norkingo C. Los Kredler D. Los Belzar La Estela Taisen es un poder de velocidad Al conseguir nuevas armaduras podrás crear barreras más sólidas y alcanzar velocidades de vértigo Respuesta La raza que salvó Fensi con la Estela Taisen fue... D. Los Belzar ¡Estela Taisen! Hasta el próximo Desafío Champions Sendokai Wiki Sen